Los hombres y las bestias no me conocen, no eran igual, ¿sabes? Puedo aprender. ¿Qué hace una neurona en la cabeza de un soldado? ¡Eco! Hay una película filmada en Argentina, en el norte argentino, que cambia la historia del terror moderno a nivel mundial. Y me dice, ¿vos has visto la película de George Romero de La noche de los muertos vivos? Y es curioso porque la película de Linares Montt es anterior. Y me dice, ¿no te das cuenta que es una copia de nuestra película? Y si el terror moderno nace realmente en Tucumán y no en Estados Unidos, eso no nos ha ganado.